Han compartido siempre uno u otro minutos con Godín. El balón al área aparece bien. Jano Black se hace con el cuero porque siempre existía esa duda. Ahí va Griezmann. El balón del francés. Combinación ahí con Kevin Gameiro. La pelota al área. Diego Alves. A la hora de sacar el remate, sacar el disparo. Parece que recibió también un pequeño recado. Ahí lo vemos. Teniendo en cuenta las grandes plantillas que ha tenido Simeone con futbolistas como Diego Costa. Ojo ahora el disparo. Se va afuera. Igualmente me reservo el comodín de... Me lo preguntas en el atleti. Balón por el centro para Antoine Griezmann. Griezmann se frena. Busca ahí combinar de nuevo con Saúl. Continúa el francés Griezmann. El disparo. Y... Pero con algo de fortuna. La pelota se va al córner. Y ojo porque el brasileño incluso se ha hecho daño. Increíble el momento de forma del francés. Parece ahí el Ikein Mangala. Otro francés para evitar en dos ocasiones que el balón se acerque a Diego Alves. De momento gran partido del ex del Manchester City. El disparo. Otra generación. Y es obviamente uno de los mejores del mundo. Es uno de los que está ahí. Pero bueno, las comparaciones... Al Atlético de Madrid tener aspecto aéreo. ¿Cómo no? Estaba Gaby defendiendo a Mangala. Que es uno de los hombres que tiene más peligro en estas jugadas. Y ahí va ahora el disparo. ¿Con qué intención de Mario? Con su pierna izquierda. Ahí vemos Toni como le pedía a Nani que se apartase, que se apartase. Pero bueno, al fin y al cabo... Vete a Nani que queda claro. Toni que no mentía. Nani sigue ahora jugándosela de manera individual. Vamos a ver el disparo. ¡Fuera! Claramente está con un hombre que le gusta el fútbol. Bastante ofensivo, estético. Es un buen entrenador. Y ojo con este fútbol que también es estético por parte del Valencia. Gaya, el disparo a las manos. De la afición valencianista cuando ojo el ataque del Atlético. Vamos a ver el balón al área. Cuidado ahora el remate correa que ha derribado. Indica el árbitro penal con su asistente. Veamos la repetición antes de juzgar. Porque nosotros tenemos ese privilegio. Contacto. Este es un momento top. Un momento top de la jornada. ¡Lanza Griezmann! ¡Ladre! De nuevo voy a ponerme nervioso. Fíjate. Cinturita, movimiento. Esa acción en la que ha parado el penalti. Diego Alves. La tuvo a rodar. Ahora lo contamos antes la oportunidad. Ahí está el balón para Correa. Correa saca el centro. Despeja a Derlan Santos. Toca bien Gabi. Felipe Luis puede sacar el disparo. Felipe Luis al pez. Cada vez está metiendo más atrás al Valencia. Fíjate como estuvieron tocando dentro del área grande del equipo. Un poquito fuerte. Estamos ya casi en el 10. Que buena recuperación ahora de Martín Montoya. Vamos a ver. Montoya puede sacar el disparo. Ahí está Montoya. El pase buenísimo. La tal de Gabá. Al final un defensa del Atlético de Marí Cruzó. Para dejar con... Hay que evitar que salga corriendo el Valencia. Ahí va Nani. 32 metros del disparo de Nani. Toca en un defensa. Y finalmente es la de Salen. Cabo Verde. Pero tocó Gabi. De primera o en 20. La pregunta que me hacías en el primer tiempo, Jave, ¿no? Sobre la plantilla. Vamos a ver. Torres. Primer balón que toca. El niño. Punto de marcar. El balón ahora para Griezmann. ¡Gol! Cambia dos partidos desde el banquillo. Pone Simone a Fernando Torres. Primer balón que toca y genera la jugada del gol. Veremos primero si hay fuera el juego. Que yo juro. Ya que no, claramente. Mangala está un metro por detrás. El disparo abajo. Bien, Diego Alves. Sigue la jugada de Gameiro. Y Griezmann dice, mira. Equipo especialista. Gameiro. ¡Qué jugada de Gameiro! ¡GAMEIRO! ¡Diego Alves salva! Llega Griezmann. Ojo que es penalti. Ojo porque... Que ya ha marcado su gol. Bueno, primero. La calidad de Kevin Gameiro. Lo hace todo bien menos disparar. Muy centradito. Y luego el penalti es cariño. Seguiremos haciendo historia aquí en Vila Liga. Lo veremos. Gabi contra Diego Alves. ¡Para Diego Alves! El brasileño que quiere que todo sea inco. Se vuelque sobre el terreno de... Este sería su primer gran momento. Pues es parejo. El disparo a las manos de... Y ahí está Thiago ya en el terreno de juego. Mientras lo intenta Carrasco. Carrasco tiene a Thiago. Vamos a ver si puede sacar el disparo. Le dejan ahí. Un pequeño espacio. El disparo. ¡Al palo! Y fuera de él. El Valencia. Eso sí. Diego Alves había hecho otra estirada. Maravillosa como para pensar que podía parar el disparo. Si proyectaba por la derecha Santimina. Estuvo un pelín individualista. Ojo que esta puede ser buena. Balón al área. El remat de Marcadele. Aquí Mangana con todos los problemas físicos que tiene. Y se ha ido al área. La asistencia no estará ahí. Estará en el banquillo. Junto a Boro. Pero Boro será el delegado técnico. Ojo ahora. La carrera espectacular. Puede marcar el segundo el Atlético de Madrid. Ahí está el recorte. Golazo. Ser expulsado. Bueno, ahí Enzo Pérez estaba actuando casi como falso central. Ocupando el vacío de Mangana. ¡Gracias!